Tal y como venía anunciando desde hace meses la alcaldesa, el Ayuntamiento y la Sociedad de Cazadores del municipio han suscrito un convenio para afrontar los problemas que acarrea la superpoblación de dos especies que en muchos casos son calificadas como auténticas plagas. Existen muchos problemas, pero en este caso concreto, dos muy puntuales, como es el crecimiento de la población de palomas y también el crecimiento de la población de conejos. Tanto para una cuestión como para las otras, estamos tomando medidas muy distintas, pero hemos decidido hacerlas, ponerlas en práctica todas de manera simultánea. O sea, no esperar a ver qué resultado da una para emprender otra, sino directamente todas a la vez. Acompañada por el concejal de Agricultura y Pastos, Benjamín Gallego, la alcaldesa firmaba el convenio con el presidente de la Sociedad de Cazadores, la deportiva, Ángel Luis Lizano, en presencia también del secretario de la entidad, que puso de manifiesto la proliferación de los conejos en el campo y las palomas en la ciudad. Que la población aumente en una cantidad desmesurada, aunque de hecho hay muchísima población. Y en el tema de los conejos, que ya es un tema que viene de hace muchísimos años, la Sociedad de Cazadores lleva muchísimo tiempo ayudando a los agricultores mediante mallas protectoras, quitando durante todo el año la máxima población de conejos posible, y nos vemos superados actualmente por la enorme población que hay. En lo que se refiere al control de las poblaciones de palomas, se han puesto en marcha medidas complementarias, como la captura en jaulas situadas en edificios, o el empleo de aves rapaces para que las cacen y las asusten. Pero también hay capturas de numerosos ejemplares en el antiguo silo del cereal. Que lo hemos convertido en un experimento, podría decirse en una experiencia piloto, al igual como hay en otras ciudades, palomares en el extra radio, precisamente para poder derivar allí a las palomas y poder hacer ese tipo de capturas. Y a eso hemos añadido, y llevamos ya algunas semanas en las que están colaborando la Sociedad de Cazadores, y quiero además agradecerles el trabajo, intentando efectivamente hacer batidas en las afueras, en el perímetro de la ciudad. Mientras que la de las palomas es un problema más bien urbano, la superpoblación de conejos afecta directamente a las explotaciones agrarias. Por eso los cazadores actúan diariamente sobre los conejos. El volumen de conejos es tan grande que no podemos hacerlo durante un día concreto. Nosotros solicitamos a la Administración los permisos que nos pueden dar y todos los días del año actualmente tenemos gente intentando capturar el máximo número posible de conejos. No tenemos unas fechas determinadas porque sería imposible. De este modo, durante el último año han sido eliminados 65.000 conejos en el término municipal de Alcázar de más de 660 kilómetros cuadrados. Para proteger los cultivos se utilizan mallas y otros dispositivos y se les da caza con escopeta allá donde es posible, porque el término tiene diferentes zonas protegidas de la naturaleza y otras de seguridad como la proximidad de carreteras, vías agropecuarias o vías de tren. En estas zonas se recurre a los hurones y a las mallas. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas zonas de seguridad en las cuales no podemos usar las escopetas con lo cual nuestra incidencia sobre las capturas es mucho menor. Ahí estamos muy limitados. La administración cuando nos limita en esas zonas, pues el conejo es muy listo. El conejo sabe perfectamente dónde se puede proteger y desde ahí vuelve a criar y se vuelve a expandir. Con lo que el problema continúa. En cuanto al control de palomas, la sociedad de cazadores solo puede actuar sobre ellas en campo abierto cuando salen del casco urbano en busca de alimento. Por eso se les pone un cebo en un terreno cultivado para atraerlas. Se ha plantado lo que más les gusta a ellos. En este caso me parece que han sido guisantes. Los guisantes las atrae muchísimo y esperamos que en muy poquito tiempo se note que estamos actuando sobre ellas porque eso lo van a tomar muchísimo. De hecho, cuando se plantan guisantes, no nosotros como cebados sino los agricultores, enseguida nos llaman porque tienen muchísimas pérdidas en sus cultivos. Desde que se inició esta colaboración entre la sociedad de cazadores y el ayuntamiento hace tres meses se han abatido 4.000 palomas. El problema de los conejos es diferente al tratarse de una especie cinegética que está causando grandes pérdidas a la agricultura. Lo que pasa que el agricultor al cazador no nos ve como parte de la solución actualmente. Parece ser que en una parte importante los agricultores consideran que nosotros somos en parte responsables del aumento de la población sobre todo de conejos. Cuando no es así, el conejo se ha expandido por diferentes formas y nos achacan el que la población haya aumentado muchísimo. El convenio entre ayuntamiento y cazadores tiene una cuantía de 15.000 euros que sirven para proporcionar las mallas protectoras de los agricultores, para subvencionar la munición y para otros gastos de la sociedad de cazadores como el combustible. de los turones de los turones. Gracias.